Cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes y de ese modo Deja ver, deja ver si mañana puede ser lo que tú quieras Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Yo no sé para qué Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque a otra le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque a otra le entregaste el corazón Cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios Para qué son esos plazos traicioneros Para qué son esos plazos traicioneros Para qué son esos plazos traicioneros Y me llenan de desesperación 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 Y me llenan de desesperación